goleador, uno de los delanteros más importantes de la historia de 9 de julio de morteros, en estos últimos tiempos obviamente consiguiendo nada más y nada menos que dos ascensos, Federal C de manera invicta y aquel recordado e histórico ascenso al Federal A de fútbol. Hoy no está ligado al fútbol, pero uno ve las noticias durante los fines de semana en lo que tiene que ver con el deporte y el Mono Sánchez ahora se está destacando en el pádel, empezó a jugar al pádel y gana en el pádel. Y la notita de color fue, bueno, cómo arrancó a jugar el pádel, qué diferencia hay con el fútbol y cómo vive los partidos porque me destacaban muchos que es muy competitivo, así como era en el fútbol, ahora lo es en el pádel, además es chofer, tiene un transporte, la nueva vida. Del Mono Sánchez, antes la rompía en el fútbol, ahora la rompe en el pádel. A ver... Bien, bueno, continuamos en Radio República y vamos a charlar con alguien que dentro de la cancha logró varios ascensos, goleador histórico de 9 de julio de morteros, hablando de fútbol, pero que hoy por hoy también está consiguiendo logros y se está destacando en otro deporte, que es el pádel. Estamos hablando de Santiago, el Mono Sánchez. Mono, gracias por atendernos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Servita, buenos días para vos y para toda la audiencia. Bien, bien acá. Muy bien. Digo, ¿qué es de tu vida, primero, para preguntarte? Digo, ¿qué es de la vida del Mono Sánchez hoy por hoy? Bueno, después de dejar el fútbol allá por el año, creo que fue 2018, tuvimos un tiempito ahí como para pensar a qué nos podíamos dedicar. Y bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, tengo lo que es un transporte pasajero, que llevamos los chicos a viñón al colegio y los fines de semana hacemos viaje, una mini empresa. Y después yo estoy evocada también al tema de Arcor, ¿no? Lo que es golosina, lo que es galleta y todo ese tipo de mercadería. Estoy trabajando en un reparto terciarizado para Arcor, así que por suerte, bien, bien, gracias a Dios, ¿no? Muy bien, muy bien. Y digo, ¿y en este tiempo tuviste ofertas o propuestas como para reinsertarte en el fútbol, no como jugador, sino por allí como entrenador, como ayudante o no? Bien, dejé de jugar al fútbol, tuve una propuesta incluso hasta el año pasado de poder volver a jugar al fútbol y la verdad que en su momento, cuando tomé la decisión de no jugar más, creo que estaba acertado y la verdad que no tenía más ganas, sobre todo que ya soy una persona grande y a los últimos me, la verdad que no terminaba bien los partidos, estaba muy cansado y no la estaba pasando bien, entonces decidí alejarme por completo del fútbol, la verdad que opté por otra cosa, por disfrutar un poco más de la vida, de estar los fines de semana en casa con la familia, que durante 22 años no lo hice, así que esa fue la decisión que tomé en cuanto al fútbol y a raíz de eso traté de buscar un deporte donde pueda seguir compitiendo, seguir entrenando un poco y encontré este hermoso deporte que es el Padre, ¿no? Bien, eso te iba a preguntar, digo, ¿cómo apareció lo del pádel? Que me contaron, dice, el mono no le gusta perder ni en un partido entrenando, juega, es muy competitivo también en el pádel, ¿cómo apareció el pádel? Bueno, el pádel arranca, siguen yo cuando era chico, tenía 12 años y cuando me iba de vacaciones con mi tía Pergamino, ellos jugaban y yo de chico me metía a jugar, incluso jugando al fútbol, cuando estaba jugando al fútbol, por ahí cuando tenía un blanquito me iba a hacer unos turnos porque era un deporte que me gustaba, y después cuando dejé de jugar al fútbol me empecé a meter de a poquito, con ese espíritu siempre de querer competir, de querer ganar, de querer progresar día a día, estoy muy agradecido a la gente que cuando arranqué me dieron unos consejos de este deporte hermoso, y nada, se fue dando, que iba a jugar a tiro, a nueve, y bueno, cada vez empecé a jugar un poquito mejor, y me fue yendo bien en distintas categorías, gané en todas las categorías que tuve, en séptima, sexta, quinta y cuarta, y así que nada, empezó todo ahí, la verdad que estoy muy contento porque es un deporte que llegó para quedarse, es un deporte que yo creo que tanto, por ejemplo, la gente del nueve como la de tiro, están unidas por el padre, somos todo un grupo hermoso, hay dos subcomisiones de los dos clubes que laburan un montón, y eso está a la vista, ¿no? Seba. Bien, y digo, es así, como eras antes en el fútbol, sos muy competitivo. Sí, sí, si bien en el fútbol no me gustaba perder, y acá tampoco, salvando la distancia, no es que lo tome como un trabajo, pero sí, cada vez que voy, estoy consciente de que no me gusta ir a perder el tiempo, sino siempre a aprender un poquito más como para superarme, y después obviamente medirme con otros jugadores que ya vienen hace rato jugando a este deporte, como para sacar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? ¿Y qué más fácil, jugar al fútbol, hacer un gol o jugar al pádel? No, no, el fútbol es más difícil porque juega con los pies, ¿viste? Yo creo que el fútbol por ahí se nace con ese don, con esa virtud, el pádel es totalmente diferente, si bien es muy exigente en lo físico, tenés que estar al 100, porque los tramos son muy cortos, pero se corre mucho, a la diferencia que vos con la paleta, y tomando algunas clases, algunos conceptos, el día a día vas mejorando, vas aprendiendo, pero es como todo deporte, es mucha cabeza, ser un poquito profesional, porque es un deporte que cuando te fuiste de cabeza en dos games terminás perdiendo el partido, así que yo creo que eso me favorece porque lo traigo del fútbol y la verdad que por ahí lo implemento en este deporte que es el pádel, y por cierto me está yendo bien, ¿no, Seba? Bien, ya para agradecerte, mono, y digo, ¿y cómo te preparás para un partido de pádel, para un torneo? Digo, ¿tenés alguna cábala? Digo, ¿más o menos te preparás como cuando eras futbolista o un poco más relajado? Algo parecido, durante la semana uno trata de jugar con su compañero algún turno contra otra parejita fuerte, me entendés como para medirse, y bueno, y el fin de semana vas estudiando el rival que te toca, por dónde le tiene que jugar, cómo le tiene que entrar, y en cuanto a lo que es el tema de la comida, lo trato de hacer de la misma manera, de no comer pesado, de tratar de estar liviano, así que bueno, son algunos conceptos que yo no soy jugador de pádel hace mucho tiempo, pero les recomiendo a los chicos que están iniciando en este deporte, que es un hermoso deporte, y que se tienen que cuidar y darle para adelante, ¿no? ¿Y qué objetivo te pones dentro del pádel? Digo, ¿ganar algún torneo, llegar a algún provincial, algún nacional? ¿Tenés algún objetivo? Sí, en la forma que soy yo, soy competitivo, el provincial que pasó, lamentablemente, porque mi compañero se lesionó, no pude ir, y bueno, eso es una alega pendiente, lo que hoy sí es un hermoso torneo acá en tiro, que vienen jugadores de segunda, de primera, bueno, acá tenemos en Miguel Don Mina, el mismo que es segunda, por ahí medirse con ellos te pone bien, porque es como para saber a dónde estás parado, y obviamente que el objetivo es ir a un provincial, tratar de poder ganarlo, y después si hay la posibilidad de poder jugar un nacional, sería lo ideal, así que bueno, vamos a esperar un tiempito más, a ver si podemos jugar a otro provincial, pero bueno, también ser consciente de que tengo ya, voy a cumplir 42 años, y si no estás bien físicamente, por ahí se hace, se hace medio complicado, ¿no? Bien, y digo, y en todo este tiempo, digo, ¿seguís yendo a ver fútbol? ¿Seguís yendo a ver a 9, a tiro, o no, como decía vos, te alejaste totalmente? No, 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 de que me retire el fútbol no fui más a la cancha, no estoy medio desconectado del tema del fútbol, si bien por ahí por las noticias, por ustedes, estoy al tanto de 9, de tiro, como le está yendo, por ahí con excompañeros, los chicos que están ahora en 9, por ahí hablamos y le pregunto un poco, me cuentan, pero no, la verdad que estoy definitivamente retirado, a lo mejor por ahí más adelante, con algún proyecto, con meterse, qué sé yo, con la subcomisión, o ver la posibilidad de los chicos inferiores, tratar de darle la posibilidad de que se puedan ir a otro lado y que puedan crecer y que puedan ser profesionales, así que bueno, eso por ahí es algo que tengo pendiente, que en algún momento, obviamente, voy a buscar mi grupo de gente para trabajar, para presentar un proyecto y para ver si lo podemos ir a concretar, ¿no? O sea que, digo, a largo, a corto plazo, ¿te gustaría, digo, ser técnico o estar relacionado con los pibes, con las inferiores? Sí, no sé si esté entrenador, yo creo que entrenador no, a lo mejor puede ser, pero no, yo más me abocaría por trabajar, trabajar para que los chicos que están en inferiores tengan la posibilidad de ir a un Belgrano, un taller, un Atlético Rafaela o que puedan ir a Buenos Aires, como para que los chicos tengan la posibilidad, ¿viste?, de jugar a otro nivel y el día de mañana poder llegar a la primera división, ese sería un anhelo, pero bueno, ese lleva tiempo, es un trabajo que tiene que estar bien organizado, pero bueno, con tiempo yo creo que lo vamos a armar y en algún momento vamos a iniciar ese camino, ¿no? Bien, y bueno, y a lo mejor, digo, me acuerdo que te habéis hecho una nota hace un par de años, digo, queda pendiente a lo mejor un partido de despedida, me parece que por todo lo que lograste te lo merecés. Sí, sí, justamente se vino todo lo de la pandemia, también dejame destacar ahí a Juan Pablo Casali que en su momento me habló y que me dijo que las puertas del club están abiertas para cuando yo desee hacer la despedida, así que bueno, a lo mejor en algún momento, ahora que se está acomodando todo, por lo menos volver a calzarme los cortos, jugar un tiempito con amigos, con excompañeros y hacer la despedida, que la verdad que todavía está pendiente, pero bueno, ojalá la podamos hacer como para retirarme definitivamente del fútbol, ¿no? Muy bien, así que digo, en el fútbol, goleador, olfato, ubicación, y en el pádel, ¿cuáles son tus virtudes? El pádel, la virtud mía, lo físico, lo físico y por ahí la cabeza, soy muy fuerte de cabeza, nosotros venimos en el ambiente del fútbol que por ahí cuando teníamos alguna diferencia con un compañero, nos decíamos las cosas en la cara y no nos molestaba, en el pádel, por ahí es un poquito, cuando vos le haces carita a tu compañero, le contestan mal, medio que ellos no están acostumbrados a eso, y bueno, después el carácter de adentro la cancha al pádel, por ahí le tengo que agradecer mucho a la Nemo, porque me enseñó varias cosas, un tipo que jugó hace rato, que ganó mucho, y que es súper competitivo, y la verdad que te enseña algunas cosas que yo creo que hay mucho que las tienen que adoptar, porque les va a servir más adelante, sobre todo estar bien de cabeza, ser competitivo, y no dar perdida hasta la última pelota, porque siempre tenés posibilidades, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno Mono, nos pareció una linda historia, para contar una notita de color, la rompiste adentro de la cancha en el fútbol, y ahora la rompés en la cancha de pádel. ¿Qué título le podemos poner a la nota? Sí, la verdad, en este momento no se me viene nada a la cabeza, pero bueno, yo por ahí trato de ser cauto, ¿viste? Por ahí cuando gano un torneo, esas cosas, porque, aunque vos no creas, son muchas parejas, hay muchos chicos que vienen con muchas ilusiones, ¿viste? Para ganar un torneo, y bueno, y bueno, que hoy tienen la posibilidad, de ahora que arrancó el torneo de cuarta, van tres torneos, y tuve la suerte de ganar los tres, así que nada, qué sé yo, ponerle el título que vos quieras, que más te guste, pero la verdad que estoy muy contento, y también déjame agradecer ahí a mi señora, que por ahí antes era con el fútbol y ahora pobre con el padre, se mamá todos los domingos, y está de la mañana hasta la tarde, pero bueno, uno trabaja y en un tiempito libre trata de hacer un poquito de deporte y dedicarse a eso, que es lo más lindo, ¿no? Habrá dicho, por fin se retiró en el fútbol y ahora arrancó lo del padre. Sí, sí, me quiere retirar también del padre, el otro día me dijo, basta ya, no juegues más, pero bueno, dice uno, ya dura el lunes y viernes, los fines de semana hay que ir a hacer algo, así que por suerte encontré este hermoso deporte y espero jugar por mucho tiempo, por lo menos hasta que el cuerpo me deje, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias como siempre por la amabilidad, por la atención, y bueno, que sigas cosechando torneos, logros, bueno, compañeros en este deporte que está, como decías vos, en su gran momento que es el padel. Bueno, no, déjame agradecerte a vos porque bueno, hace tiempo que no hablamos, hoy nos encuentro en otro espacio hablando de otra cosa, de otro deporte, y nada, bien agradecido a todos ustedes que siempre se acuerdan de uno, así que uno siempre lo tiene presente, así que mandarle salud ahí a todos los chicos y ojalá que en algún momento nos podamos ver adentro de una cancha de fútbol o vos de espectadores en una cancha de parque. Ahí está, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos, abrazo grande. Gracias a vos, Edita, que estés bien. Chau, chau.